¡Suscríbete al canal! Y en el más allá, a Dios le dirán mi plegaria final, que ya será que estemos en un mundial. Y aunque hayan pechofreadas, tal vez en las olimpiadas, sabes que esa bella hinchada ya no te deja por nada. Y en el más allá, a Dios le dirán mi plegaria final, que ya será que estemos en un mundial. ¡Suscríbete al canal! Y en el más allá, a Dios le dirán mi plegaria final, que ya será que estemos en un mundial. Entonces, tuve que correr ese día. No, ¿qué tal? Bueno, mis amigos, estamos aquí con Perry, con Josué Fút, con Fútbol Chilero, que se cambió tantas veces el nombre, que ya no sé cómo se llama. Pero, Josué Mérida, periodista independiente. Y mis felicitaciones, bienvenido, Josué. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Cómo estás, don Cristian? Un gusto estar aquí nuevamente en tu canal, Fabricio. Bueno, en sus páginas. Ya llevábamos tiempo, meses de no compartir en un directo, pero muchas gracias por invitarme nuevamente. Y saludos ahí a toda la gente que está, bueno, se está conectando. Ahí poco a poco se van conectando, os esperemos que se conecten más y más. Estamos ahí. Y que podamos hablar de fútbol, que podamos hablar de fútbol, Perry, que es lo principal. Creo yo que eso es lo más importante, que hoy podamos cazaquear con toda la gente que tenemos aquí en nuestro directo. Subile más a la... Ya le subí la granada, ya la acabo de subir. Va buenísimo. Papá, ¿cómo está tan bien? Es que aquí estamos haciendo todo. Chao, pelo, chao, pelo. Chao a Tutti. ¿Cómo están? Bienvenuti a Tutti. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Es un gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente a Prova en Vivo. Hoy, igualmente, hablando de fútbol. No, solo cambiamos el nombre del programa esta noche porque tenemos invitado a nuestro querido amigo Josué, que Dios lo bendiga también. También un jugador muy prometedor para el periodismo independiente, que le gusta estar metido ahí en el estadio, que le gusta estar ahí metido sobre la cancha, ¿va, Fabricio? Ah, sí, vamos. Entonces, le damos la bienvenida a él y a todos ustedes que siempre deciden que a esta hora van a ver el canal de Papá Quetzal y de Fabricio Guzmán, y ahora de Josué. Bienvenidos, mis hermanos. Por cierto, hoy tenemos que debatir una cosa muy importante, donde Perry va a ser protagonista. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con todos los medios de comunicación que acabamos de comprar. Sí, acabamos de hacer una sombra, bueno, tenemos que decidir a qué hora vamos a cambiar. El gol gana, mis amigos. Tenemos que cambiar de horario porque se aproxima un cambio de horario en Estados Unidos. Ahora serán dos horas más de diferencia, entonces no vamos a sacar programa acá a las nueve de la noche y que allá sean las dos de la mañana, ¿no? Entonces, no queremos eso, entonces creo que lo tendremos que acoplar un poquito mejor, tal vez a las seis de la tarde hora de Guatemala. Lo vamos a estar hablando todo esto en este programa. Saludos aquí a toda la gente que ya se está uniendo, porque recuerden que hoy ustedes son los protagonistas. Más de 141 personas a través de las diversas redes sociales. Agradecería que dejen su like. Saludos a Sache Jeremías, a Augusto Galicia, a Miguel Ángel Caño, a Leonel Morales, a Didi Valentina, a Frank Bartolomo, a Edras de León, a Feliciano Lucas, por supuesto a los que le dieron me encanta, que es Wilmer Alvarado y a David Eduardo, que le dio me importa. Saludos a Cristian Ovalleguera, que está llegando temprano y nos saluda desde San Diego, California. Siempre muy fiel seguidor el caso de Cristian Ovalle. Saludos a San Diego, mi querido Cristian, compañero, amigo mío y tocayo. Saludos también a Carlos Mario Roberto Pineda, a Megagunstar, dice Funemos con fútbol. Dale más volumen a tu micro, Fabricio, dice Daniel Rodríguez. Sí, eso lo vamos a ver. Dice, se escucha más el de Papá Quetzal que el tuyo. Sí, es que es este micrófono el que no se escucha tan bien. Ahí estamos. Hay que ecualizarlos otro día mejor, porque si este definitivamente... ¿Cómo estamos ahí? Habla ahí, mijo. Aquí vamos a estar viendo qué tal, porque sí, sí, sí. Ahí estamos. Ahí estamos mejor, ¿va? Vamos, ahorita lo vamos a comparar, habla, mijo. A ver, uno, dos, tres, probando sonido. Bueno. Bueno, digo, está el Perry, va, para que nos diga, pero no nos dicen. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos mis hermanos, ahí estamos. Yo los escucho... Yo los escucho bien. Sí, bueno, tal vez solo que le... Bueno, ni tanto, pero bajarle un poquito a la música y tal vez la gente ya te escucha. Va, aquí, eso vamos a hacer, eso vamos a hacer. Pero fíjense, muchachos, de que a todas las personas, a todas las cien, a todas las... Más de cien personas que están conectadas con nosotros, recuérdense ustedes de que este programa o estos programas que tenemos llegan gracias a Publieventos Walus y también a sentirse bien 360. Bueno, mis amigos, antes de continuar, vamos a pasar a una breve pausa publicitaria, donde ya estaremos casaqueando más con el Perry, donde ya vamos a preguntarle qué pex, cómo está eso de que se quiere ligar a la hija de cierto director técnico. No, 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 señor Perry, eso no se hace. Y le preguntaremos por qué, ¿de dónde saca tanta primicia? Yo creo que se la saca ahí a la hija de cierto director técnico de las elecciones de Guatemala. Eso lo veremos después. Pero si ustedes que están interesados en el chismecito, primero vamos con nuestros patrocinadores. ¿Quieres sentirte con esa misma salud y vitalidad en tus articulaciones como antes? Con Factor 4 encuentras los mejores desinflamatorios naturales en un solo producto, ya que contiene omega-3, cúrcuma, coenzima Q10 y ajo. Llama ya al número que aparece en pantalla y síguenos en Facebook para más información, porque no hay nada mejor para el cuerpo que sentirse bien. Sentirse bien. Producciones y Publieventos Walus. Estamos a la orden con Spot Publicitario Audiovisual. Creaciones de lobotipo 2D y 3D. Flyers, mantas vinílicas y publicitarias. Transmisiones en vivo en Facebook Live. Y próximamente Disco Móvil en Guatemala y en Nueva York, Estados Unidos. Síguenos en nuestras redes sociales. Publieventos Walus. Bueno, mis amigos, seguimos con el programa. Espero que todos se encuentren bien. Bien, vamos a saludar aquí un par más de personas antes de continuar, que no habíamos terminado de leer a las personas aquí. Dice Carlos Mario Roberto Pineda. Mala onda Fabricio. ¿Por qué vos? Saludos a José Ventura AF. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, caballero. A Ian Frank. ¿Cuándo juega la sub-20? ¿Juega en el mes de abril? Del 3... Recuérdame, del 20 al 30, ¿va? ¿Algo así está? O del 19, creo que es, ¿va? Sí, si no estoy mal a finales. Sí, más o menos, más o menos, Perry. Eh, saludos ahí a Mario Ronaldo, a Gustavo Barrera, también dice, buenas noches, ¿cómo están, papá? ¿Qué tal y qué talito? También a Josué, un gusto. Eh, con todo, mucha, dice. Saludos a Luis Villarreal, a Kanzajaj, que le dio también like a la transmisión. Eh, también a Daniel Rodríguez, a Gustavo Barrera, a Mórbido 2.0, dice, Perry retumba con su micrófono. Ah, entonces, lo que pasa es que Perry tiene el volumen muy alto. Se va a jugar, los partidos se van a jugar del 22 al 30 de abril, en Turquía. ¿Qué? Los partidos de Guatemala se van a jugar del 22 de abril al 30 de abril. Ah, ok, perfecto. Dice, murió Akira Toriyama Lois. Sí, el creador de Dragon Ball. ¿Debo de ser honesto? Yo nunca vi Dragon Ball. Conozco, obviamente, a los partidos. Somos dos. Sé que es muy importante para el mundo y para muchas infancias. Que en paz descanse un gran creador y que, pues, el Señor lo tenga en su infinita misericordia. Que descanse en paz y, por supuesto, que el Señor Jesús le haga conocer a Goku. Saludos a Megazan. No, perdón, es que la verdad es que no tuve el honor de apreciar estos animes, pero sé que marcaron la infancia de muchos y, pues, sé que muchas personas están tocadas por este tema. A mí lo personal no me toca mucho, pero sí me hace decir, se está yendo uno de los grandes, ciertamente, dentro de este mundo, incluso de series, ¿no? Sí, porque aunque no lo hayamos visto, todos conocemos quién es Dragon Ball Z, pues, o sea, quién es Dragon Ball. Porque Dragon Ball Z es otra, otra, otra. Exacto, que es Dragon Ball, ¿no? Exacto. Dice, hay que fundar lo que hay, no, dice, saludos a Gonzalo Herrera. Dice, pinche Fabry se mamó con ese anuncio, dice, me recuerda a los que veía en la tele, ¿no? Pues, sí. Y vamos a ver, dice, a ver qué vamos a dar de este directo, pues, de lo que ustedes quieran, de, dice, me hagan estar, dice, Fabricio, después de acabar con la reputación de, no lo funde, manda, es mi amigo, saludos, no quiero decir el nombre, porque tampoco quiero causar conflictos ahorita, saludos a Leonel Coyoy, saludos desde El Salvador, a Didi Valentina, y Anderson González, ¿por qué no lo llaman en lugar del rever de Arquímedes Ordóñez? Te quiero preguntar, Perry, aprovechamos que es un hablemos de fútbol, ¿vos qué opinas de todo este tema de Arquímedes Ordóñez, mano? Vos que has estado cerca también de, vos que tenés más amistades dentro del medio que yo, eso te queda claro, contame cómo se ha vivido todo el tema de Arquímedes Ordóñez, muchos tenían la esperanza de que fuese a llegar, algunos aseguraban su llegada, pero al final no se terminó concluyendo, no sé si se vieron amagados por las declaraciones de Pais, o si legítimamente pensaban de que el delantero estadounidense guatemalteco tenía posibilidades de llegar a la selección. Sí, bueno, el tema de Arquímedes Ordóñez, pues, es algo que no es de ahorita, es algo que viene ya desde hace dos años, y la verdad siento yo que sí, bueno, cuando se habla del tema de Arquímedes Ordóñez, pues, muchos dicen, ya viene, ya viene, ya viene, sí viene, ya lo llamó, ya se contactó, va a venir en marzo, va a venir en junio, va a venir en septiembre, va a venir en diciembre, va a venir en enero, y al final, pues, no termina viniendo, siento yo que sí, es un tema más que pasa tal vez por él, el poner nueve excusas, él estaba indeciso todavía con jugar con Guatemala, pienso yo que hasta este momento el tema ya es un tema muerto, o sea, él, él, no va a venir a menos que él, que él quiera, entonces, hasta el momento para mí, no, no tenemos legionario en el Cincinnati, y creo que eso nos queda claro. Vos seguirías insistiendo con el tema de Arquímedes Ordóñez, como presuntamente parece que lo, lo seguiría haciendo Luis Fernando Tena, y por ejemplo, con lo que, lo que ha dicho también Ciudad Deportivo en su último video sobre Arquímedes Ordóñez, ¿no? Que ha hablado de que, pues, hay que seguir apoyando, seguir estando pendiente de Arquímedes Ordóñez, y esto a mí me deja ciertas dudas, ¿no? Sobre si Tena lo va a seguir, lo va a seguir tratando de llamar, yo creo que Tena no lo debería ya de buscar más, o simplemente si quiere acabar esta cosa, que lo convoque y punto, o sea, yo siempre he sido de esa idea, ¿no? Convocar al jugador, si viene o no viene, ya, pues, ya será cosa al jugador. Sí, bueno, yo tal vez lo, eh, sí lo seguiría llamando, pero a la primera, si dice, no, pues, ya ni, ni modo, ¿ah? Eh, ya lo, lo, lo dejaría ahí. Yo creo que si Tena, o no sé, algún federativo, eh, tal vez debería plantearle bien a Arquímedes, mirada, vas a venir, sí o no, si no, pues, ya no te vamos a tomar en cuenta, o sea, para que él vea que las cosas sí son serias, o sea, que no va a ser cuando él quiere. Exacto, exacto. Eh, mira, y ahora con el tema de Víctor Anderson González, vos, ¿ves ahí posibilidades de que, de que se le voltee a ver al jugador, o crees que todavía está muy verde, o, o que Tena no lo toma en consideración todavía? Pues, podría ser, pero, eh, siento yo que debería de, de tener tal vez un poco más de rodaje en el equipo mayor del, del, a, 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 a Tena, si no estoy mal, es que se llama ese equipo. Ah, hay, 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 hay. Ah, Sonna, perdón. Sí, siento yo que debe de tener más rodaje, eh, ver cómo se desenvuelve, eh, en ese equipo. Eh, obviamente, Arquímedes, pues, no lo ha tenido tanto, pero sí hemos visto que ha jugado ya en la MLS, ha tenido minutos. El tema de Víctor Anderson González, también hay que ver si sí está dispuesto a venir. También por su edad, ¿verdad? Porque también estaba en ese dilema. Eh, entonces, creo yo que sí, con el tema de Víctor Anderson, González podría pasar lo mismo, pero hasta el momento, pues creo que no hay nada concreto. En un inicio parecía más un sí el de Víctor Anderson. Incluso antes del Mundial, que él quería estar con Guatemala. Sí, exacto. A ver qué tal, a ver qué tal con el tema de Víctor Anderson, yo a él todavía le tengo fe, no estoy diciendo que sea indispensable la selección, lo estoy inflando mis amigos, les aclaro por si dice que no, por si dicen, ah, pero ustedes lo pegan a cartón, no lo estoy pidiendo en selección, pero sería un elemento interesante, principalmente porque el Cuatito en Fuerzas Básicas lo ha hecho muy, muy, muy bien. Uy, 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 se subió ahí el volumen estrepitosamente. Dice mórbido. Eh, eh, pero para Akira Toriyama es Buda, dice, bueno, ya reencarnó mi compadre. Eh, saludos ahí a Javier Mejía, dice, saludos jóvenes, ya vieron ustedes un video donde Nico Sam está haciendo entrenamiento de bicicleta en Europa. Eh, no, no he visto el video de Nicolás Amayoba haciendo, agarrando una bicicleta o haciendo el ejercicio de la bicicleta o en un entrenamiento o haciendo una bicicleta en el entrenamiento. Eh, no sé, a lo mejor la estaba fabricando. No, 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 la verdad es que no he visto el video, mi hermano, pero ahí lo vamos a ver más tardecito. Dice Gabriel Padilla, saludos favoritos de Morelia, Michoacán, México. Saludos Gabriel Padilla, hasta allá. No, pobre Farifaitelson, dice, tan ocupado con la reportada y análisis desde niño que no tuve infancia. Desde los quince, pues tampoco es que no haya tenido infancia. Hablemos de por qué las yeguas no se llaman caballas, dice. Eh, aprovechando, feliz día de la mujer, eh. Aprovechando, que acabo de recordar de, de, de que es el día de la mujer, felicidades a, a, a todas las mujeres. Bueno, sería, es un día de conmemoración realmente el tema del día de la mujer, pero, pues, se aprovecha para, para, por supuesto, conmemorar a todas las bellas mujeres de este hermoso planeta, eh, que seríamos sin, sin las mujeres, ¿no? Eh, dice, ¿por qué mejor no llaman a Franco? No es el contención inflado, el que tira bombazos de media cancha, porque inflar a un jugador sería justamente pedirlo en selección cuando solo lleva dos goles. Saludos, me hagan estar. Eh, no, yo convocaría tanto al contención inflado, que vos decís, como al que tira bombazos. Eh, que pedirlo en selección tan temprano, si se me hace inflar. Vamos, insisto, eh, hay una falacia de espantafarros. Saludos para vos. Eh, me hagan estar, mira, pues, yo pienso que sí debería de estar, eh, Jonathan José Franco, dentro de esta selección guatemalteca, si sigue en este ritmo, si sigue anotando goles. Mira, con que ya lleve seis goles, imagínate que ya empieza o cinco goles en el acceso MX, ya son muchos más argumentos de los que está dando Lom, ya son muchos más argumentos de los que te está dando de Winder Bradley, de los que te está dando Rubio Rubín para estar en selección nacional, ¿no? O sea, de Rubio se entiende porque está en una categoría mucho mayor en la que está jugando Franco, pero por ejemplo, Darwin Lom, creo yo que como mínimo la expansión es mayor o igual a la Liga Nacional de Guatemala. Entonces, eh, yo creo que es un parámetro muy bueno y creo que sí hay que tomarlo en cuenta, de por sí ya debería estar tomado en consideración para una futura convocatoria. Lo que pasa es que Tene hizo la convocatoria antes de que metieran el gol, vamos, entonces, eh, no, no es como que podría precedir y por el primer gol que había anotado tampoco creo yo que era tema para convocar la selección de primas a primeras. Si sigue con ese ritmo, sin discusión alguna. Yo creo que sí tiene que ser llamado ya está jugando una, una liga similar a la nuestra. Es, es una liga, es México la expansión, la expansión mexicana, pero creo que es una liga similar a la nuestra. Lo único que sí juega mejores canchas y, y hay mejores estadios. Entonces, creo que debe ser llamado. Dice, mejor me voy con papá que sal, dice, porque Fabi trata más de los Zul, dice. Solo me haganza, muchachos. Dice, Ordóñez va a jugar en unos tres años cuando se dé cuenta que no jugará en Estados Unidos. Veremos. Darwin Lom está volviendo a meter goles. Lleva dos. De hecho, de eso te quiero preguntar, Perry, ¿cómo ves el, las, las actuaciones de, de Darwin Gol? De Darwin, Darwin Gol, yo te quiero ver campeón. Pues fíjate que a mí, Darwin Lom no, no, no es un jugador que me disguste. Él ha cumplido más que muchos en selección. Creo que ha cumplido más que el flaco Martínez, ha cumplido más que de Winter Bradley. No es un jugador que me disguste, pero sí siento yo que cuando, cuando, bueno, las veces que se le ha necesitado, ha estado. Pero sí, obviamente, ahí hay bajones que le dan a, a Lom, ¿Verdad? Ahorita en Misco, pues, tal vez está viviendo un buen momento, tuvo su buen momento en Shela, así como tuvo también su mal momento, entonces, sí es tal vez un bajón, pero sí creo que la gente no dejará mentir que en selección, pues, sí, sí, sí ha vendido cuando se le, se en algunas ocasiones, ¿Verdad? Pero sí ha tenido esos partidos de, de bajón, pero sí es un jugador que si te das cuenta, encara, pelea las pelotas, suda la camisola en donde esté, entonces, sí, sí es, bueno, no, no es alguien que, un jugador que, que me disguste. Pero fíjate más de que, yo, no sé cómo se atreven a decir de que, que está levantando su nivel o algo, solo por haber atado un gol o dos goles en la temporal, fútbol, y el año pasado tampoco. No, es, sí, es que es relativo. O sea, o sea, vos no puedes decir que un jugador está levantando su nivel, si lleva dos goles, un delantero lleva dos goles anotados, vamos, sinceramente. Para mí, yo creo que él, ese jugador. Sí. Sí, sí, mira, tuvo su oportunidad más que todo con Amarini, donde anotó goles con selección y muchos partidos amistosos, y tuvo su levantón de ahí, y ha venido bajando su nivel, y el, y también ha sido más que todo banca, y también ni de banca te funciona, pues, ha tenido goles, se fue ante la portería, los tira el portero, afuera, y, o sea, no considero yo verdaderamente de que Darwin Lump sea, sea un jugador verdadero para, para selección nacional. Si no, recordémonos de los, de los delanteros que tenía selecciones antes, selecciones nacionales, ¿verdad? Entonces, no tiene pero ni comparación. Sí. Lo que hace Darwin Lump con lo que ha hecho los, pues, los anteriores, va, no, no lo veamos tan lejos, miremos en la dos mil seis, pues, ¿verdad? ¿Cuántos delanteros sería la selección? ¿Y a quién ponías? Y después del pescado, ¿qué ponías? Si a Plata. A Plata, a Pesaroso, y Mara Cebeo, Venado y a Toro, y a ninguno de esos le llega a los pies del Darwin, ¿no? Sinceramente. Sí, obviamente, pero, bueno, actualmente, tampoco es que tengamos esos delanteros de antes, ¿verdad? Y a comparación de de otros delanteros en Liga Nacional. Eh, bueno, Lom, por decirlo así, eh, ha estado ahí, la ha estado luchando, igual que que Rubín en selección. Eh, otro delantero, pues, creo que no, no ha tenido esa oportunidad lastimosamente. Sí, la verdad es que no tenemos delanteros. Y yo creo que esta temporada está está peleando solo Darwin Lump en la Liga. Yo, yo eso lo voy a decir. Sí. Al no tener a un José Carlos Martínez que se pueda meter presión, al no tener un 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 Kuki Lemus también que estaba que estaba en un nivel. A ver, que lleva los mismos goles que Lom, lo que pasa es que uno. Sí, para hemos de contar, porque ¿Quién más? ¿Quiénes son los goleadores también del torneo? Quiñones, este, eh, Rotondi. Edwin Ball. Sí. De él es, él es. Muy bien, pero si hablamos de lo demás, son puros delanteros extranjeros que tiene la Liga Nacional. O sea, y y el Chepo, el Chepo. 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 Chepo Espinosa. Chepo Espinosa también, pero también ya tampoco ya nos lo ponen a jugar. Ya no ha metido gol. Y ahorita que está también resaltando el de Cobán Imperial. Se me olvidó el nombre. Exacto. Edwin Ball. Ball, sí. El Super Bowl. El Super Bowl. El Super Bowl. No, sí, 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 mira, eh, igual yo creo que que el puesto de Lom no no está en discusión, pero eso de que de que de que están volviendo a meter goles, creo que tiene que ir a empezándose a hablar a partir del quinto gol. Sí, no, yo con dos goles, la verdad es que no, no, ni siquiera yo tuviera, yo creo que me lo hace más por respeto porque no hay otro ahí, man, porque con dos goles, será, ah, el delantero de selección nacional, no. Sí, no, 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 está, está algo preocupante el tema de los de los delanteros y por eso es de que José Franco se está ganando ahí el auge, porque quiera que no lleva dos goles, los mismos que Darwin Long, pero en México. Vamos, entonces, eso le da un plus. Y golazo los dos. Y golazo los dos, muy buenos goles los de los de José Franco. Sí, ahí está, ahí está, estamos hablando de que definitivamente juegan una, mira, yo no me atrevería a decir que sea mejor liga, pero una liga muy buena. Tiene muchos equipos que por ahí sí son buenos como el Atlante, como los leones negros, o sea que sí estamos hablando que sí son mejores que la que el promedio. Sí, y la ventaja que tienen, lo vuelvo a repetir, es de que la mayoría de las canchas son muy buenas, la mayoría de los estadios son muy buenos. ¿Verdad? Sí, exacto. Fabricio, yo solo te quiero recordar de que este programa llega gracias a Publietto Gualuz, que está en la orden con Spot Publicitar en audio y video, creaciones de logos de 2D y 3D. Diseño de matas publicitarias y próximamente con Disco Móvil en Guatemala y en Nueva York, Estados Unidos. Síguenos en Instagram, arroba Publiettos, guión bajo Gualuz, guión bajo GT, en Facebook, arroba Producciones, Gualuz Disco Móvil, y en TikTok, arroba Publiettos, Gualuz GT, 20, 23. Por favor, sigan a mi amigo Nelson, compartan también a todos los que le ha gustado, ha conseguido, Fabricio me ha comentado que ha conseguido bastante trabajo a través de esa publicidad, y así como a mucha gente le llamo la atención, si vos estás en Estados Unidos, comunícate con Nelson, metete a sus páginas sociales, publia en tu Gualuz, y no te vas a arrepentir. Dice Javi, Fabri hace tres transmisiones diciendo que ya no va a hablar de Kimi, y está hablando de Kimi. No, a ver, me preguntaron de Kimi, muchachos. No, es un hablemos de fútbol, señores. Dice, jaja, ese Fabri, por eso lo sigo, dice. Y el joven de Paraguay, ¿qué tal, mucha? Eh, a ver, si estoy poniendo ante la duda a Darwin Lom, que, que no está marcando goles, estoy poniendo ante la duda a José Franco, que pues ya lleva dos golitos, estoy poniendo ante la duda hasta el mismo Rubio Rubín, yo no tomaría en consideración mi estimado José Martínez, y ¿por qué no estás vos, mi estimado flaco? No, 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 yo, yo no no pondría en consideración al al compadre este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Juan Gómez. Juan Gómez. Juan Gómez. Juan Gómez, no está jugando en su equipo. Mira, el que debería estar en consideración verdaderamente por la cantidad de goles que ha metido y y buenos equipos en Suecia es Víctor Anderson. Sí, al menos en su en su categoría juvenil la 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 sigue rompiendo. Debería tomarse con licenciaciones, pero como ni siquiera se habla, realmente creo que ni siquiera es una opción para selección nacional. Sí, Tena, no, 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 creo que no le hagan, él fue más con el tema de la sub veinte, creo yo por no haber llegado a la sub veinte Tena como que no lo tiene muy en claro y pues si hubiera sido un juvenil que hubiese debutado creo que estaría más en el radar, eh, creo que estaría más en el radar y al radar, al mismo radar de que estuvo Arquímedes Odoña, no me funen por hablar. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa Perry? Lo que he dicho últimamente de todos mis amigos, ¿saben qué? ¿Qué es lo que pasa? De que tenemos que darle oportunidad a estos cuatitos, que conste oportunidad y a manos a microciclo a esos cuatitos que tienen gol en la sub veinte. Daniel Méndez tiene gol, Matthew Ebrons tiene gol, Olga Escobar tiene gol, Héctor Pilwitz tiene gol, Rudy Muñoz tiene gol, o sea, hay muchos que sí, hay jugadores que de verdad tienen gol, y esta selección nacional sub veinte tiene mucho más gol que la selección nacional de la vez pasada, que solo era Kimi, y paremos de contar, o sí o no, mi querido Perry. Exacto, exacto. Sí, la verdad, esta sub veinte que que bueno, acabamos de ver jugar estas semanas, pues sí, es un equipo donde bastantes, resaltan bastantes, hacen ver su juego, no era como la antigua sub veinte, que tal vez un Alan Juárez, lo mirabas ahí, un Jorge Moreno, un Arquimiel Sordóñez, mirabas destellos, ¿Verdad? De de pocos en estas, pues sí, incluso jugadores que no estuvieron en este en este clasificatorio, también han sido de los que venden, como este William Sarra, que si no se me fue campeón con la sub diecinueve, también el Bielington, que no fue tomado en cuenta, entonces sí son bastantes los jugadores, pero ya está sub veinte. El mismo Marvin Ávila, que poco a poco va a ir tomando ritmo, y tiene la capacidad total para llegar a la selección mayor. Fíjate Fabricio, que también se nos había olvidado mencionar, que tenemos un patrocinador que se llama Sentirse bien, tres sesenta. Tres sesenta, con su producto líder Factor Cuatro. Dice que si estás buscando un complemento natural para mejorar tu día a día, entonces te presento a Factor Cuatro de Lightwood. Es el primer y único suplemento natural para el control de la inflamación. Factor Cuatro es el único producto en el mercado con clientes naturales que mejoran su salud. Aceite de pescado, cúrcuma con encima Q10 y ajo. Factor Cuatro te ayuda a controlar e incluso y revertir la inflamación. Ha ayudado a pacientes a mejorar su salud de forma natural y logrando mejorar la vida activa de las personas. Te ayuda a controlar la causa de muchos problemas de inflamación desarrollados a lo largo de los años. Personas de todo el mundo han estado recomendando este suplemento gracias a los excelentes beneficios que ofrece a las personas con problemas de inflamación obteniendo resultados que con otro producto no han obtenido. Para más información comuníquense al nombre al número de teléfono que aparece en pantalla conmigo Nery Ruano y en la página de Facebook que aparece así sentirse bien tres sesenta. Así es. Saludos aquí a la demás gente. Bueno dice Fabri que tan similar es nuestra liga comparación de la expansión MX. Lo digo por el cuate que juega en Alebrijes y qué tanto crees que esté para la selección. De que creo que está para la selección es es un es un jugador que está levantando la mano eso sin discusión lo es que lo que estamos hablando y qué tan similar es la expansión con la liga guatemalteca. Es una liga guatemalteca pero con infraestructura. En mi opinión es una liga guatemalteca con mejor infraestructura y si tuviera técnicos capacitados. Yo creo que tienen el nivel el 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 talento similar pero mejor trabajado en todas en todas en todo aspecto ¿No? Eso creo que es lo que ha ayudado. Gracias, gracias. Ahí yo yo quiero agradecer ahí a Eliseo Robledo. Olé, 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 cheyo, cheyo, gracias por esos diez dólares mi hermano que Dios te bendiga. Dice que le interesa el factor cuatro para su mamá dice. Eh sí. Buenísimo. Mira Eliseo Robledo es a mí es hermano de nuestro querido amigo y colaborador Jorge Robledo fíjate Perry del canal que la mamá está enfermita y parece que tiene un daño fuerte y de de una enfermedad muy fuerte que no me parece prudente hablarlo aquí pero si te interesa mi hermanito comunícate con él y ruano y métete a la página de Facebook de sentirse bien 360 si lo encontrás y también hay un número de teléfono y que está apareciendo en pantalla puedes apuntarlo comunícate con él y que te puede enviar las pastillas ahí a Estados Unidos a donde estés y de ahí pues vos ya puedes enviarlas para acá para Guatemala seguramente le caería muy bien a tu madrecita. Sí ahí estamos. Un saludo. Un saludo cheito. Vamos a leer rapidito comentarios. Saludos a Gonzalo Herrera. Saludos desde Nashville a Gonzalo Herrera. Eh dice ya sea yo siempre los miro ya sea en vivo o en la repe dice. Ah viste. Saludos a Jadiel Campos eh que dice que muy tarde me acordó el día de la mujer a David Estuardo dice ustedes miran que puede existir un nuevo legionario día a día van a ir seguir saliendo saludos a Morbi 2.0 hoy no se celebra pero prepárate para la funa dice. Saludos a Bayron Asensio a que dice que onda mucha aquí nítidos aquí nítidos. Saludos a Eric Rivera Peña dice ¿Por qué Guatemala consiguió jugar con Venezuela y Ecuador pero no con Italia? Que jugará con Venezuela y también con Ecuador y Marzo porque solo son dos partidos mi hermano no podemos conseguir tres entonces o conseguidas con Venezuela y Ecuador o conseguidas con Venezuela Italia o Ecuador Italia. Uf. O sea solo porque Italia se va a enfrentar estas otras dos no significa que pues ya ya todos puedan conseguir un tercero. No pero está muy bien las dos están muy bien Venezuela está pasando por un momento exquisito en el fútbol como Evoel Fabricio. Exacto. Pero todos en cuarto lugar por encima de Brasil en las eliminatorias olvídese y viene con todo Venezuela vamos Perry. Así es dice Cristian Reyes José Ra dijo que Foster se iba a San José Erco y resultó yéndose a la USL. Sí está está jodido ese caso parecía de que se iba a la a la MLS pues otro se equivoca ahí con la info José Ra y bueno se terminó yendo a la USL para mí cada vez más alejado es una opción para selección nacional eh te estoy bien honesto a mí un jugador de la USL no me llama la atención para selección nacional de Guatemala te demuestra y y es lo que yo venía diciendo desde hace mucho tiempo el tema Kobe Foster es que era un jugador que se quería trabajar para el Team USA y no terminó saliendo porque a ver no por gusto se fue a formar en 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 el Wolfsburgo no por gusto estaba jugando en el Ham Cup o sea era un proyecto para el Team USA no terminó saliendo y bueno de regreso para casa así de sencillo. Sí, ni modo, así es, por eso es de que yo no ya no me gusta hablar a mí ni siquiera de mencionar aquí aquí me hizo Rubén pero por eso es de que aquí me hizo Rubén puede estar esperando mucho pero dentro de pronto se le van a terminar las opciones y ahí sí va a querer buscar a Guate pero hay que tener atención con eso el Team USA tiene las expectativas demasiado altas. Incluso eh Kobe Foster está haciendo lo que hizo eh Rubín en su momento que jugó en la USL y de ahí lo jalaron al Real Salt Lake. Exacto. Justamente vamos y mira y cabal cuando cuando ya te desecha el Team USA eh pasa eso ¿a dónde vas a parar? A la segunda división. Vamos. Te das cuenta si te das cuenta es una. Sí. Es una constante. Vamos a ver dice eh saludos a Jaddy. Lom con un gol ya lleva eh y ya lo llevan mejor probar con Franco dice me hagan estar dice mejor me voy con papá que te saliste en el comentario eh Edwin Darí dice hay otro jugador de Guatemala se llama Williams el jugador del Atlético Bilbao. Es falsa esa noticia mi hermano es es una broma. Eh mórbido dos punto cero Darwin gol Darwin gol Mr. Showtime chicharrón chichalón. Dice Leonel Cayoi. Creo que el que quiera a Guatemala no es necesario rogarle el tema. ¿Dónde mira? Si no mira el tema de Olga Escobar ahí hice un video de ese tema. Saludos a el Ruliman a Fabri cero ocho eh y demás números. Saludos a Edera dice Osimán Rivera que dice lateral izquierdo. Muchos piden a Kobe Foster que sabrán en qué liga juega quizá piensa se piensa que es goleador y Eder le responde que es lateral izquierdo. Pero pero igual yo yo siento que tampoco estamos tan 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 urgidos de un lateral izquierdo como muchos otros lo mencionan la verdad. O sea que es que otros lo mencionan como que si puchica por ahí estamos o sea nos nos matan. Guatemala es mira Guatemala carece sinceramente ahorita de delantera es lo que carece Guatemala. A mí a mí me sorprende eso porque a ver teniendo un problema tan grave en la delantera a tres es decir nuestro talón de Aquiles es el lateral izquierdo. No, no, no. Ni en la defensa, o sea ni en la defensa porque hemos hemos visto que que ha cumplido muy bien las defensas que tenemos. El problema es de que la hora de anotar te viene a salvar un Cuilapa Mejía, un Pedro Altán, un 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 Renato Sequén, o sea todos te anotan de atrás, pero y Rubín que te anota, ¿verdad? Exacto. En los partidos de de lo contrario, pues no. Saludos allá Chopper dice la pregunta, ¿qué piensan de Marisol? Creo que así escribe el apellido de su convocatoria. Fíjate que hoy sí no he estado muy pendiente del fútbol femenino en términos generales y lo cual es muy irórico, ¿no? Pero pero fíjate que ahorita sí no he estado enterado, me he estado investigando otros temas, creo que ustedes si vieron el último video que subí, bueno no el de Holger, sino el anterior, se estarán dando cuenta que estuve un poquito ocupado estos días, pero ya vamos a estarme enterando más de todos esos temas, un fuerte abrazo Chopper. Leo Cruz dice, hola Fabricio te saludas de California, tengo entendido que Kimi ya no es indispensable en la selección, este combinado será la última oportunidad para los que fueron llamados, lo apuesto, exactamente, yo estoy de acuerdo. Dice, oye Fabri, ¿en serio qué pasó con Saravia? Parece que nadie se acuerda del pobre. De Rodrigo Saravia, pues no es titular en comunicaciones, y si es Marcelo Saraiva, está casi que retirado, porque el cuate sí se pegó una lección muy fuerte en las fuerzas especiales de Antigua, y ya ya no continuó. También saludos a ella de Guiño Deportes, también a Daniel Cifuentes, dice, nunca había estado tanto tiempo en la pantalla del canal, dice, ah mira cuánto tiempo te puse, dice, Perry no desconecté los cables, dice, 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 si ahí está Rubín, y ahí está Lom, está bien, dice, ¿por qué no agarramos un micrófono como el del Perry? Creo que es más cómodo, dice Luis, pues sí, pues, pero. Lo que pasa es que no tenemos bases, ya ya nos están haciendo unas bases ahí para los micrófonos, ya las mandamos a hacer, fíjate, porque sí necesitamos, porque también cuando estamos con la mesa, hoy estamos así, sin la mesa, pero cuando estamos con la mesa también, las bases de esos micrófonos son las que nos hacen falta, porque el otro que tiene Fabricio, si tiene su base, y pues todo tranquilo, pero gracias, y si te querés poner algo bien, buena onda. Vamos a ver, dice, el Goyo dice, el Goyo dice que te manda un beso. Recibíselo a ganar. Salud. 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 Ah, mandale un beso, Perry. Salud ahí al buen Goyo, espero esté bien. Mandale beso, pues. Cha. No, 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 no. Javi dice, mira, a ver, esto es para Papa Quetzal, tenemos que leer más más de comentarios. Pregunta a Cristian Herrera, ¿quién es el invitado? Es Papa Quetzal. Soy el invitado estelar, cabal. No, es Josué Merida de su medio fútbol chilero. Es que vos ya tenés otro ahí que es, ¿cómo es Perry? No sé qué, ¿cómo es? No, 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 sí, bueno, no. ¿Sí o no? Lo que pasa es de que sí, bueno, como vos decías, al principio era Josué Fút, ya después fue un nombre muy genérico ese, llegó Javi Fút, llegó José Fút, entonces, pues, era muy repetitivo, entonces, fútbol chilero, se quedó desde hace tres años, de hecho, ahorita en marzo, en abril, si no esté mal, cumplí, cumplí, cumplo ya cuatro años de, de haber creado las las páginas, entonces, sí. Anda, ya casi de aniversario, de aniversario vos. Sí. Está bueno, está bueno, pero sí, para los que no me conocían, pues ahí, fútbol chilero también, y ahí estamos. Y van a seguirlo, van a seguir a fútbol chilero, yo supongo que van a estar subiendo más videos. Fútbol chilero, no chileno. Eh, fútbol chileno. Chileno, mago, desaparecía ahí el, el colo colo. Cabal, el colo colo. Dice, papá, ¿qué tal en tu experiencia y tiempo de vida? ¿Qué liga la más fuerte, tanto históricamente, eh, hablando como actualmente hablando? Supongo que de, de la historia. Sí, mira. De todo, de todo el mundo. Mira, lo que pasa es que han habido diferentes etapas del fútbol. Yo, yo tengo un top. Han habido diferentes etapas de fútbol, con las cuales digo yo, mira, pues, en algún momento, la Bundesliga fue una de las ligas más fuertes. En algún momento después, la, el cacho italiano era una de las ligas más fuertes. Después de esas dos, eh, fuera surgiendo el fútbol español en las, en los años noventa, fuera surgiendo el año español. Pero actualmente, y durante muchos años también, la mejor liga históricamente es la, es la liga inglesa. Y la que actualmente hoy está, está, en primer lugar, tiene equipazos, jugadorazos. Ahora, ahora. Estadios de primera. Yo, por lo que veo históricamente, para mí, y por los jugadores que han pasado, creo que el top, se, se, el top tres es España, Italia e Inglaterra. Eh, aquí en Unicaz primero, creo que depende más del gusto, pero para mí, España tiene muchos argumentos por los dos equipos que son Real Madrid y Barcelona. Eh, y la liga italiana tiene muchos argumentos por lo que es Milan, Juventus e Inter, ¿no? Eh, el, el, es cierto que la Premier es más variada en cuanto a sus campeones internacionales, más variada en cuanto a sus campeones nacionales, pero los mejores jugadores de la historia han pasado por la liga español y por la liga italiana. Sí, mira, lo ha pasado y últimamente ha sido así también, pero eh, yo me recuerdo que el auge, por ejemplo, un auge, un auge en los años ochenta, los años noventa, principios años ochenta, años noventa, el auge con la, con la, con la, con el cacho italiano, definitivamente era, era, era histórico, fue histórico y y la verdad de que grandes partidos, cuando en el Milan te jugaban a que dos grandes jugadores como Willi, Bad Basten, sí, Frank Rijard, y todo eso, etcétera. O sea, ahí eran jugadores de que, de que estaban en el equipo más top de ese momento de la historia del fútbol, de la Bundesliga, también yo me recuerdo de que también habían muy buenos jugadores, pero sí se puede despegar fácilmente de unos treinta años para acá una una liga española y una liga inglesa. Sí. Lo único que siempre si nos vamos a títulos conseguidos, lógicamente la liga española internacional le va a tener mucho más, más títulos conseguidos. No incluso en el cara a cara, le gana por mucho a la liga inglesa. Sí. Entonces, pero, si hablamos de, de lo parejo que son las ligas, la liga inglesa es una de las mejores. Sí, bien, bien. En el partido que tiene voz es una cosa impresionante, mi querido, ¿cómo se llama? Javi. Javi. Saludos a Sergio Borrallo, dice, saludos a todos al Granulón Mente Sub-20, dice, es mucho mejor que el LOM. Saber, saber, miráos y eso que yo no sé, de defender al LOM, pero, pero hay que, calma, calma. Hay que guardar distancias porque tienen que ser probados de primera selección mayor. Eso es lo que pasa. Exacto. Dice Cristian Flores, Asprilla, ¿qué pasó con él? Lesionado, mi hermano. Daniel Cifuentes, un fuerte abrazo. A Leo Cruz, Fernando Castro Tena, no es nada tonto. Él sabe qué es su futuro, dice. Tiño Deportes, dice, recuperando una lesión lirigamente cruzada anterior. Ah, exacto, exactamente lo de, lo de Asprilla. Dice, son 10 millones por participar en fase de grupos de Copa América, es decir, 100 millones para las para las 10 de Comebol y 60 millones por las 6 de CONCACAF. Gracias por el dato. Aunque a partir del de cuarto lo más seguro es que sea como en 2016, que pasen dos de de los dos de CONCACAF y seis de Comebol, sin contar semis y final. En otras palabras, Comebol va a ser la ganadora económicamente, definitivamente. Siempre. Pero eso es parte de lo vistoso por lo cual aceptaron y siento que se debería de poner de acuerdo a CONCACAF para decir, bueno, mira pues, nosotros vamos a jugar la Copa América, perdón, la Copa Oro, después del Mundial y vamos a jugar la Copa América, después de la Copa Oro, vamos en el año 2024, mientras está la Euro. Eso debería de proponer la la CONCACAF, ¿no? Para mí, en mi opinión personal. Dice, tengo que donar para el beso, dice Goyo. Probablemente. Depende de dónde le quieres. Cabal, depende de dónde quieres el beso, Goyo. Dice, debe anotar más goles para ser considerado. El Franco, sin embargo, yo lo considero que Tena hace lo correcto convocando a Lom. Dice, esos mages de Franco no son familiares. Si no estoy mal, ambos son canteranos de municipal. Sí, yo que sepa, son primos o algo así, los, 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 eh, tanto. Franco. José Franco y Jonathan Franco. Pero no son esos mages, pues, se dice, esos jugadores. Sí, o sea, este. Josep dice, ¿estás bien, Fabrigol? Pues, todo bien, dice. Dice, yo estoy bien urgido del beso del perro, dice Goyo. Goyo. Ey, ya, por favor, señor Goyo. Ya, 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 con razón, ya me dijo que el Goyo parece morralón. Edwin Solano dice que pasó con Coby Foster. Ahí anda la juez. La gran puchica, güey. No, eso ya, 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 ya es mucho acoso. Y a veces pienso que el Fabri y papá que tal se van a mandar un carao que cantemos. No me platiques más. En la puerta de la iglesia llora. Perdóname, perdóname, que si alguna vez. Walter Sanix dice, ¿qué pasó con Alvisures? Pues, en su casa, de plano. En su casa, tranquilo. Tranquilo. Respirando. La fija o está respirando. Saludos a Alberto García. Saludos los veo desde Dalwer a Sergio Borraido. Dice, la defensa es buena, pero la media en el segundo tiempo baja de velocidad. Papá, ¿qué tal? ¿Quién en la media aguanta los noventa minutos? Yo te lo digo. Renato, sequen. En la media aguanta noventa minutos, sequen, coca castellana, o sea, aguanta. Sí, coca siempre aguanta los noventa minutos. Sí. Pero ¿y vos qué opinas de coca? Vos todos le tiran lata a coca, pero siento que sí son bien justificados, vos. No sé quién quieren ahí, no sé si quieren experimentar con Chucho López de contención cuando es más un creativo, no sé, ¿qué opinas vos? Pues fíjate que coca sí me ha parecido buen jugador, obviamente ha tenido juegos que no que no que no ha estado a nivel, ¿verdad? De selección nacional, pero a mí sí me parece un buen jugador, creo que sí ha demostrado cosas, obviamente también ha tenido muchos errores, pero eso es parte de Eva, es de de ir en aprendizaje. Mira ahorita también el tema de lo que estaban hablando hace unos comentarios de de Rodrigo Sarabia, que también lo mismo, ha ha sido buen jugador en selección nacional, bueno, en algunos partidos, en comunicaciones, pero lamentablemente también bajó un poco el nivel, y ahorita pues no ha sido convocado, ha estado luchando por eso, pero es lo mismo con coca. Pero ¿crees vos que coca no merece un llamado a selección, tal vez como algunos lo indican? Bien, bien, coca ha tenido buenos juegos, sí, y bueno, también decir que no tenemos tantos creativos, vamos, en Guatemala, y tampoco hemos tenido tantos jugadores en media. Espérate, estamos viendo aquí el audio, mi estimado Perry, porque. Dale, Al. Quiero, quiero probar. Pero, pero, pero no, el nuestro, a comparación del de Perry, quiero ver si no hay. No, sí está bien, va. Sí, no, sí está bien, sí está bien. Tenía, tenía la, la, la incógnita, porque no, es que te andaban chuleando mucho el micrófono, entonces. Saludos a Cuyuch, dice, buenas noches, hasta ahorita me conecté por el trabajo, dice, ¿a qué hora empezaron? Ahí me saluda, pues, dice, saludos, saludos a Cuyuch, a las nueve, mi hermanito. Saludos a Cheyo Roblero. Olé, 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 Cheyo, Cheyo. Dice, mi hermano lleva el grupo. Ja, buenísimo, cabal, lleva el grupo aquí para tocar, va a vos, y aquí que se ponga a cantar con los. Exacto, que lo traiga. Cabal, buenísimo. Saludos a Jefferson Gómez, a Megagasta, dice, yo a veces y dos iremos al mundial, a veces somos muy buenos y otras veces mejor ni hablar. Saludos a Abraham Rojas, ¿qué onda? Mucha, buenas noches, saludos a Abraham. Dios te bendiga. Dice Carlos Enrique, ¿cómo ven ustedes esta selección? ¿Va o no va al mundial? Que esta es la gran oportunidad de oro para que se llegue al mundial, ya que no están los grandes del área. Mira, yo sí veo a a a la selección nacional de Guatemala haciendo un buen papel en las eliminatorias. Obviamente no soy Nostradamus, pero pero le veo personalidad a este equipo, no sé qué opinas vos, Perry. Sí, bueno, comparto pues la opinión también, solamente que al no estar los grandes, no solo nosotros queremos ir al mundial, hay más países, creo yo que sí va a ser una eliminatoria muy difícil, y eso que no van a estar los grandes, todos van a ir con a pelear, a matar al que se le ponga enfrente, una Panamá, un Honduras, un Costa Rica, un Jamaica, un Curacao, entonces creo yo que sí, los del Caribe más que todo se van a poner mucho las pilas, entonces sí, va a estar complicado, muy complicado, porque sí son equipos muy buenos los que han salido últimamente, Jamaica, Panamá, no se diga, son candidatos fuertes a ir al al mundial mayor, y bueno, creería yo que sí, va a ser muy difícil. Obviamente de Guatemala, pues se le presenta esta oportunidad, pero sí hay que ver también el crecimiento de los demás, ¿verdad? Y qué tanto hemos crecido a comparación de ellos, y cómo estamos a comparación de ellos hoy en día. Pero yo que creo es de que a ustedes se les va a hacer patojos de ver a Guatemala en el mundial, muchachos. Yo sí lo creo, yo sí lo creo, entonces yo yo sí creo que Guatemala. Ojalá. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Yo, yo en primer lugar, yo tengo cuatro años que está esperando que Guatemala va al mundial, o sea, si ahorita van, yo soy el hombre más feliz del mundo, pues, lógico. Sí, no, definitivamente. De hecho, mira, yo entiendo el comentario de Perry, que dice que pues las otras elecciones también han crecido, y que cuánto han crecido respecto a Guatemala. Probablemente si comparamos el crecimiento de Nicaragua con el de Guatemala, es mayor el crecimiento de Nicaragua, pero no significa que pues, por ejemplo, ya esté al nivel de Nicaragua, ¿no? No. El crecimiento es mayor, más no, más no significa de que Guatemala esté peor, solo porque ellos no estén creciendo a la, al nivel exponencial. Cuando pasas de ser una selección mala, a una selección regular, se nota mucho el cambio, pero en una selección regular, a una selección competente, no hay mucho cambio. Entonces, eso. Sí. Eh, es la cosa. Y es la cosa que le está pasando a Guatemala. Se está volviendo a hacer lo que se era antes, ¿no? Una selección competitiva. Sí, aunque ahorita como un poquito más de de compromiso, porque tiene un buen técnico comprometido. Es que es eso, lo que pasa es que ahora creo que la idea táctica es muchísimo mejor, aunque el el la materia prima no sea la misma de otros años, no sé, se formando de mil de igual que la de los mismos años, pero tenés una materia prima a futuro muy buena. Y vos te puedes imaginar la materia prima que teníamos, por ejemplo, en el dos mil seis, con ese técnico, olvídate, man, olvídate. Mira, Fabricio, fíjate que quiero mandarle un saludo a Jorge Robledo, que está pasando por momentos difíciles. Saludos a Marquito. Y que recuerde que aquí estamos nosotros para, para eso somos compadres, ¿verdad? Somos amigos, todos, cualquier cosa que desees, dice que va a venir a echar un colazo aquí a la casa, ojalá que se venga, porque sea cierto. Sí, exacto. Que no solo tiene casaca, porque ve, solo casaca. Saludos, Jorge Robledo. Quieren verle un saludo a Alvarito, Álvaro Ortiz ahí, gran compañero de de Foodbox. Escuchen Foodbox todos los lunes, mis amigos. No sé si sabían que teníamos un podcast con, con, con nuestros amigos de Foodbox en, en Spotify, ahí lo pueden escuchar en distintas plataformas. Excelente, sí. Salgo junto con Erika Acevedo, que para quien no conozca quién es Erika Acevedo, es uno del, de los mejores jugadores en la historia del fútbol sala de Guatemala. Clasificó a tres mundiales sur sala, ganó muchos títulos a nivel nacional, es una leyenda total, anotó goles en los mundiales. Con glucosoral que jugó, ¿ah? Con glucosoral jugó, o sea, es un, es un crack, es un crack. Entonces, él, él sabe mucho de fútbol, de hecho, yo tengo bastantes opiniones similares a la de Erika Acevedo, y a mí me parece que a veces me dicen, ¿y vos qué? ¿Qué sabes de fútbol? Y yo digo, pues, ¿qué opina? Igual que el Eric, digo yo. Y Eric sabe de fútbol, va. Entonces, ahí no hay clavo. Dice Álvaro, dice, saludos de tus compañeros de fútbol, opiniones del nuevo equipo de Kobe Foster. Mirá vos, Álvaro. De eso estábamos hablando. De eso estábamos hablando, yo te voy a ser bien honestos. Cuando el Team USA ya no te respalda, te saca. Así de sencillo. Y te manda para la USL. Lo mismo le pasó a Rubín. A Herrera no le pasó porque Herrera es muy bueno. Es que Herrera es muy bueno. Estaba hablando que Herrera, cuando estaba a tener para el Team USA, figuraba para ir a Italia. No sé si te recordaste de eso, Perry. Que el cuate figuraba para ir a Italia. Vamos. Pero como se bajó del barco el Team USA, ya no se fue a Italia. Lo que pasa, miren, muchach, yo voy a hacer, yo voy a repetir lo que dije acerca de ese tema. Que Kobe Foster, pues, va a la, a la, a la, a la, a la, a la, al USL. USL. Miren, muchach, para un, una selección como la de Estados Unidos, que va para arriba, efectivamente, porque nos ha demostrado que va para arriba regularmente. Sabes vos de que al menos voy a dar a cuartos, a cuartos de final del mundial. O sea, si, si no anda, su busca no es el quinto partido, mano. Su busca de ellos es ganar el mundial. Yo, yo tengo miedo, lo van a lograr. Y van a llegar a ganar ese mundial más pronto posible que, que, que cualquier selección más futbolera que ellos. Por eso de que si vas a ser considerado para el Team USA, tenés que ser un jugador maravilla, mano, de verdad. Tenés que, tenés que estar rompiendo en donde estás jugando, tenés que ser considerado ya para Europa al menos. Exacto. Y ser titular en el equipo donde juegues de Europa. Porque si estás jugando en la MLS, o sea, puede ser considerado. Pero, ¿qué más me das? Como el, como el caso de, de Cristian Roldán, que es el único, el único caso que yo conozco de un jugador que rechazó a Guatemala y sí cumplió su meta de jugar con el equipo de Estados Unidos. Fue el diez de, de la selección de Estados Unidos, jugó mundiales con la selección y siguiendo a la MLS. Sí. Y el cuate juega aunque sea veinte minutos todavía hoy en día y es capitán de la selección de Estados Unidos. O sea, es el único caso y es que aparte es un muy buen jugador. Es como ver a Marco Pablo Papa, te diría yo, el caso de Cristian Roldán. Es un muy buen jugador. A diferencia de, de Alex Roldán que si no salió tan, 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 tan. Pero, pero, pero era bueno. O sea, también pinta, Alex Roldán también pintaba, pero te digo, no se mantuvo su nivel de juego en el cual pintaba también. Exacto. Verá, lastimosamente. Así es, y el caso de Coby Foster, hoy lo está demostrando. Y, y, y después va a ir pensando Coby Foster, bueno, ya no me llamó, me voy con Honduras o con Guatemala. Exacto. Y, y mira ahora Coby, creo que se está retorciendo por no haber escogido una selección antes, porque creo que el haber tenido una selección le hubiera ayudado, aunque sea para permanecer en una primera liga, ¿no? Yo creo que eso le hubiera servido mucho para su currículum. No sé qué opinas vos, Perry. Eh, por ahí tenía currículum Coby para seguir en Europa o al menos pues estar en una mejor liga, pues, porque la USL, por más que me digan, antigua, pero es contra un equipo de la USL. Sí, pero antigua, al día siguiente jugó contra Shinabajula, entonces lleva un equipo juvenil, ¿va vos? Y, y hay equipos en la historia de Guatemala que le han ganado equipos de la MLS, entonces, no, como que no tiene mucho sentido de que podamos ganar equipos de la MLS, pero no podamos vencer equipos de la USL, ¿va? Cuando obviamente no nos tomamos dos partidos en serio. ¿Qué opinas vos, Perry? Eh, es un bajón de nivel, ¿tenía oportunidad para jugar en una liga mejor que la USL? Pues, Coby, eh, como vos bien decías al principio, él fue formado en el Wolfsburgo, eh, fue capitán en la selección de Estados Unidos también en categorías inferiores, eh, pero sí, eso obviamente lo que vos decís, el currículum en estar en una selección mayor, ya sea la de Guatemala, Honduras, eh, sí lo hubiera servido bastante para que hubiera podido seguir eh, afuera, ¿verdad? Ahorita en el equipo que está, si no estoy mal, se llama Virging, algo así, Legión, algo así, si no estoy mal, ese equipo ya ya vino a jugar también con la antigua, hace unos años, quedaron uno a uno, ese equipo de de la USL, pero sí, eh, hablando de de sus posibles convocatorias, ahorita hasta hasta incluso está difícil que Honduras y Guatemala lo llamen, porque Tena, acuérdate de que no ha convocado jugadores de la USL. ¿Y Moisés Hernández qué? Pero cuando se fue a la USL no convocó. No, ya no, ya no, ya no, ya no, yo sé. Ah, ¿y Ricardo qué eres qué? Bueno. Se podría hacer la la excepción ahí, va, pero. No, lo que pasa es que Jerez aporta más al grupo, ¿no? O sea, esa es la realidad. No, yo 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 también pienso lo mismo que vos. No, pero el currículum de Jerez es totalmente diferente, o sea, jugó. Sí, es. Y jugó. Jerez fue. Grandes clubes en Colombia y era titular y era figura indiscutible de sus clubs, olvídate, es diferente. Bueno, Moisés Hernández también jugó en comunicaciones, jugó municipal, jugó en los mejores clubes de Guatemala, ¿qué más se le puede pedir? ¿No vamos? Exacto. Sí. Y ahorita se fue a un equipo de de fútbol siete, si no estoy mal, el Moisés. Ah, ah, caray. Bueno, eh, que 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 hay disfrute su retiro. Sí, no, él 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 ya no está jugando en el fútbol once, se fue a un equipo de fútbol siete, si no estoy mal, pero. Pues a lo mejor juega el mundial fútbol siete, ¿no? Que que en eso sí nos ha ido bien. Vamos a ver, dice Guatemala en las eliminatorias. Hoy empezó el sueño mundialista y hoy se acabó. Eh, dice quién es el nuevo integrante, Josué Mérida, periodista de ESPN, él lleva cinco años, ¿por qué te reís? Eh, lleva cinco años trabajando en el medio ESPN, anteriormente estuvo en el medio prestigioso de Por Sur, el cual consiguió bastante, bastantes consejos de todos sus sus grandes integrantes, pero antes de eso trabajó en los canales del grupo Albavision, sin duda alguna una persona con vasta experiencia, señor, el licenciado, eh, mi licenciado, eh, José, ¿qué tal, cómo se encuentra? Pues, eh, muy bien, actualmente, pues ya voy a abrir mi mi medio internacional. gracias por los saludos que ganen los ticos de repechaje y que venga guate en vez de honduras nombre miramos yo lo que quiero es que kobe baje hasta la quinta y que no mira te voy a ser bien honesto álvaro y yo no lo quiero mucho en selección a kobe prefiero que eric gonzález suba de nivel prefiero que caballito suba de nivel prefiero que los nuestros van de nivel fíjate pero pero también pues o sea así si al final de aguate no es como que voy a decir no en definitiva no va a venir a guatemala pero a jugar a jugar con municipal a hacer un game robinson ya está más cerca de municipal que que otra cosa vos vos hubiera hecho una broma de kobe foster rantes creo que ahorita estuviera riéndome mucho qué pasó con kobe todos están preguntando el tema kobe sí pero pero se fue a la usl mis amigos fabricio no sé si te acordás también hablando de kobe había otro jugador que se llamaba kobe pérez que también saber que se hizo sí que todos decían que era un crack a la voz y luego dice que son para lo que expuse mi vida y vino y vino y vino a un microciclo selección de hecho vino con lom me acuerdo yo y se quedó lom eso te dice eso te dice que tan como estaba mi otro compadre pero ese kobe pérez que 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 posición jugadas que no puede era era contención y vaya todo tiene que ver con contención y con lom pero vamos a que lom le ganó para contiene sus ganas de meter gol es una excelente contención se contiene no saludo 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 dice y porque no convocaron a matan peleg fíjate que tena no le agrada mucho pele y creo yo que también pele vamos a ser bien honestos mucha pele no puede porque tiene boda pele no puede porque el ejército pele no puede porque esto porque por lo menos pele si se pronuncia en sus excusas no como como otros lo que pasa de que creo que lo mismo de que esté en una liga como la israel le causa muchos conflictos también le gusta el álvaro dice hola hola mi estimado si quieres es el único que puede jugar en la liga de mi barrio no hablen mal que él junto a chucho me enviaron un saludo dice buenísimo yo sí quería ver a pele que venga la fuga de los que sales dice al menos habla español el kobe no no habla español kobe fóster que se pagó dice kobe pérez no fue un efecto mandela no 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 fue un efecto existió juan el tormenta yo me recuerdo que tormenta fc y puc chica pero recando como fabricio fue canon nunca fue bueno ah mano la miniatura de kimi la miniatura de kimi es de que publicar la voz no 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 si esa imagen la la hizo paul montes pero sí donde decía en donde estábamos nosotros va creo yo en el estadio si vamos a esa foto en el día que me obligaste a correr atena nunca fue bueno nunca fue bueno dicen general torivales te felicito dacaro no me acuerdo el nombre habló de voz y dijo que tener bien puesto a sacar el tema de corrupción es el doctor el doctor sí saludo ser verá tono y sí 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 yo con el actor me veo muy bien es una excelente persona y no si gracias al doctor van a ver su vídeo si no lo han visto y dice cualquier lateral de la liga nacional mejor que matan peli basado lo siento pero tenía que decir basado pero y vos cómo es el tema matan peli también no porque yo sé que vos y sos uno de los que lo quiere ver en selección pues fíjate que a mí matan peli sí sí me llama mucho la atención pero sí siento siento matan peli es uno de los que ha tenido pocos partidos con selección y no lo ha hecho mal o sea no no ha sido mal jugador creo yo que sí y bueno si vuelve a venir pues tiene que demostrar y y bueno para que sea bien visto nuevamente tanto por los federativos el director técnico y cierta parte de la afición porque hay gente en la afición que todavía lo quiere verdad y te has dado cuenta en los comentarios entonces sí y le ayuda también a matar peli el hecho de que está jugando en la liga mayor de israel va obviamente no le ayuda en el sentido de que de que por los problemas verdad que no ha podido venir pero si yo creo que si fuera matan peli que estuviera ahorita acaba lo matan pero como es peli entonces no y el problema es que peli esta temporada no está jugando muchos partidos es que mucha gente que pide peli no no ha visto que no ha jugado y muchos medios de comunicación también cuando juega siempre peli titular el indiscutible o sea te venden una cosa que nada que ver y no es así peli lleva creo que el 15 20 por ciento de los minutos jugados con su equipo o sea no no es un jugador regular tampoco o sea ponemos en tela de duda rubín ponemos en tela de duda hagan que le han dado cosas a selección pero no ponemos nunca tela de pero tampoco pero fíjate que yo sí le voy a decir a favor de algo si juega 15 20 minutos en su club es al menos es considerado y es tomado en cuenta para jugar en su club 15 por ciento de los minutos jugados no es que sea 15 bueno pero mira creo que puede dar unos 10 15 minutos en para selección nacional aquí a la hora que venga tampoco se le puede decir no que es no no también se le también se le tiene aprecio al peli porque también él buscó y aceptó bien jugar por la selección y que sea un desastre jugador tampoco porque tampoco lo es tampoco es malo tampoco es malo no tampoco es malo pero no es extraordinario porque ya ha jugado acá y no si no pero podría darte unos 15 buenos minutos de juego o ser cambio del titular de la selección nacional por cualquier cosa una selección pues mira pasa yo solo voy a decir algo que pues tal vez mucha para que no se dan cuenta vayan a páginas así de puntuación de jugadores donde donde recopilan todos los datos que fue lo que hicieron durante el partido y las puntuaciones que le dan los críticos de esas páginas en todos los partidos donde jose morales e incluso jose ardón jugaron por la banda izquierda porque pele no me va a sentar a herrera jamás entonces y pele cuando jugó por la izquierda su calificación promedio de 6.3 la de pele la de morales es de un 7.5 y la nunca existió dice vos perry vos también sos el contra caballito o no 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 te gusta caballo morales como juega su forma de jugar lo que pone en la selección o no o de una vez vas a sacar tu camisola de una vez poner tu camisola crema de una vez y decir que no también va a que me haga estar no el caballo es buen jugador no lo voy a negar no hombre ya 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 te quitaron ya ya te sacaron del exento club de 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 periodistas de guatemala pero no 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 te acaban de me acaban de llamar que te despidieron de ESPN perry como así eh que quieto que estas ya no asombro ya que estuvo a punto de quitar el escritorio a jose el baes no hombre eh dice la gente que lo pide a selección si no han visto jugar creo que con el tema de pele dice saludos de salamaba javerapaz de ineportes dice quien también solo vino una vez a que lo vieran y ya no se supo más es rabre es cierto pero es que también la liga de taiwán mis amigos yo en su momento era muy inocente y decía wow es que veía los estadios y todo el rollo me dejaba pantallar mucho por eso y decía rabre debiendo ponerlo en cuenta porque la está rompiendo en taiwán pero luego me pongo a pensar la liga de taiwán que ni siquiera juega competencia asiática no es ni la liga china no es ni la liga china la de taiwán eh cuidado que guatemala reconoce a taiwán como la verdadera china vamos a ver pero pero vamos a que no es la república popular china ah si y hablando de taiwán es como que estuviéramos hablando tal vez de la liga de belice y a comparación va de guatemala y belice exacto 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 o sea y realmente si te das cuenta no tienen cupo directo para jugar la copa asiática entonces eh si si como que no no ralde no pero tienen billete eso si taiwán tiene mucho billete no y y rabre seguro también y rabre también tendrá mucho billete por cierto eh titimán ávila el papá jugó en china si ah pero china si ya es ya es una liga que si le invierte bastante dinero me hagan estar dice rabre nunca existió dice rabre no fue cano efectos mandela dice jajaja eh hola aquí estoy en el extranjero hay chance de que vayan al partido contra ecuador dice opinión extranjera bueno mi hermano váyase váyase a ver el partido eh y ojo que quiero saludar aquí a sergio m edilton lópez recincoy apareció bombazo ya llegó super mega bombazo olé 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 sergio sergio grande sergio muchas gracias muchas gracias dios te bendiga eh ya llegó mira vos ya llegó ya llegó sergio el bailador ya llegó ya llegó sergio el bailador llegó y llegó sergio el bailador ya llegó sergio el bailador ya creo que vamos a incursionar algo así no te voy a hacer jajaja jajaja dice saludos desde salamaba saludos a chi nesh a herbert godinez prefiero un jugador de la primera división eh que a la de la liga de taiwán lógico saludos desde phoenix arizona y jalapa el de orillano fuerte abrazo el de orillano hasta allá eh a herbert godinez dice los equipos beliceños no juegan competencias internacionales no ellos si los taiwaneses son los que no eh creo que no se entendió ese tema eh perringuis miren señorón aquí podríamos ir casaqueando todo el día si queremos si la verdad pero me tengo que ir me tengo que ir no me tengo que ir mis amigos eh el papá que está tan bien mañana tengo que tengo que despertarme temprano para asistir a la universidad eh y bueno gracias a todos los quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados a los que porque la verdad es que no le pusimos ni título al directo solo le pusimos a Alevo de fútbol excelente excelente y pues bueno lo último lo último lo último que si quiere consultar perry vos primero recomendame vos dame tu sabiduría a que horas tengo que sacar los programas vos eh no puede ser siete de la noche eh porque porque tengo compromisos en la iglesia a que horas los puedo sacar seis de la mañana gracias perry por tu participación buenas noches gracias por tu participación gracias y bueno agradecemos a ay dios santo muchachos ahí respondan a que horas a que horas vos perry a que hora lo harías seis de la tarde es que por lo que vos decís de las dos horas de diferencia eh está difícil cinco de la tarde sí sí cinco de la tarde no seis de la tarde pienso yo ¿no? ¿qué opinan ustedes? hermosa afición mira yo creo que ahorita tenemos poca gente yo creo que el lunes es un buen día para hacerlo para hacer la prueba para hacer la prueba y para preguntarle a la gente para hacer la prueba y ver que bueno nos sacamos a las seis de la tarde y le preguntamos a la gente y depende porque nosotros ya conocemos quienes son los que siempre se conectan pues lógico ¿verdad? entonces si les parece o no les parece y si no pues que nos hagan el favor de ver la repetición y confirmarnos después de la repetición que horario les conviene es que el horario ideal creo que son a siete pero estamos principalmente el miércoles es el que no se podría yo tampoco vamos eh sí pero martes no se saca saludos a Aníbal Zavantis de saludos desde Chiquimula mañana gana la S dice dice opinión extranjera una pregunta fuera del tema preferís eh preferirías eventos de la selección nacional en Cementos Progreso o en el Eric Barrondo es obvio Cementos Progreso definitivamente eh ¿por qué no Fabri al estadio? el Fabri no la verdad nos agrada hacer el programa y verlo aquí la verdadera razón Tena corriendo Fabri corriendo sí esa es la verdadera razón no lo quería admitir pero sí esa es la verdadera razón ¿saben qué es lo que pasa mucha? que yo cada vez que voy al estadio tengo la necesidad de sacar algún alguna eh declaración tengo la necesidad eh entonces pues como que no quiero todos los días estar hostigando a Luis Fernando Tena entonces esa es la verdadera razón mis amigos es esa porque si se dan cuenta ahí Perry también tiene el espíritu pero no lo hace él hubiera preguntado por Kimi él hubiera resolvido la duda de qué rato él hubiera resuelto la duda pero no 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 quiso Perry no quiso preguntarle ¿por qué Perry? ¿por qué no le preguntaste Perry? no eh es que bueno preguntarle así de la nada creo yo que no era tal vez lo correcto de hecho esa misma noche pero el periodista no es correcto el periodista informa lo que pasa es de que esa noche justamente ESPN bueno Roy Martínez que le mando un saludo estaba en el estadio y justo esa misma noche entrevistó a Gerardo Pais cuando le preguntaron sobre Arquínez y que Tena pues ya le había hablado que el papá y pues ahí fue donde empezó a generarse esa situación por eso también muchos se quedaron así como que tranquilos de que pero Pais no es Tena entonces era tu oportunidad pero es el jefe va a vos era tu oportunidad ay Dios santo al final no al final de Arquínez siempre no gracias no fue bueno diría Dar Logan si nunca fue bueno nunca fue bueno Arquínez Ordóñez a ver que tal a ver que tal con el tema Kimi si llega a la selección nacional de Guatemala es gracias a Publi Eventos o a Luz y sentirse bien 360 exacto así es porque porque le dijeron a 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 tenés que tomar factor 4 excelente porque se empezó a sentir mal y entonces le dieron factor 4 vos por cierto dices que el Kimi borró hasta todas sus publicaciones vos de de Instagram de la selección y todo el rollo cambió su perfil que tenía de Guatemala sí a mí me van a ganas de de etiquetarlo en una foto ahí de del bar triste fíjate puro puro patojito de esos vos de verdad sí incluso no sube mucho sus historias y si te das cuenta en los comentarios si están restringidos ya lo voy a etiquetar yo en una historia con bar triste voy a poner un bar triste ahí esa foto típica y el no existen los amigos solo conocidos la frase dice no que se jugaba en junio no me acuerdo qué cosa se jugaba en junio las eliminatorias ah las eliminatorias las eliminatorias en junio en junio en junio en junio el colocho del Cincinnati el que ya no regresó fin de la novela en unas semanas cabal vos y a ver qué tal qué tal con el tema aquí me duele porque por ahí algunos medios siguen hablando un poquito de él incluso hasta el mismo Javi subió una foto ahí de tema Kimi yo la verdad es que si ya no no veo muchas esperanzas con el tema Kimi de Sordoñez si la gente sigue sacándolo al tema creo yo que es porque quieren como mínimo rellenar un espacio de un programa que está a punto de acabar no es que acá en fútbol que lo estemos haciendo no para nada no estamos rellenando espacio no no estamos rellenando espacio no para nada es que la gente le sigue interesando por supuesto bueno yo yo sí le quiero agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros hoy tuvimos poca gente la verdad es que tuvimos poca gente creo que un viernes en la noche a esta hora también ya la mara también como que empieza a volar y le gusta todo rollo pero gracias porque siempre están los amigos y los hermanos fieles acompañándonos en este programa que yo los bendiga mis hermanos creo que damos por finalizado el programa Fabricio y nos vamos a reencontrar de nuevo el día lunes gracias a José por estar con nosotros hermanos esta noche ojalá y no sea la primera ni la última vez que podamos acompañarte de tu sagrada compañía mi hermanito muchas gracias don Cristian muchas gracias Fabricio por invitarme nuevamente y bueno a seguir adelante se viene mucho de selección bueno también de la liga nacional entonces creo yo que sí se vienen muchas semanas de fútbol todavía para Guatemala a ver qué tal Perry a ver qué tal nos va ahorita en este mes de marzo esperamos tenerte más presente aquí en los directos y pues bueno primero Dios primero Dios sí primero Dios lo que pasa es que Perry está muy ocupado ahorita atendiendo el corresponsal de ESPN entonces sabemos de que pues ya es que yo creo que voy a empezar a hacer eso fíjate voy a empezar a fingir que Perry te haga en ESPN así consigue trabajo en Fox Sports o algo así vamos cabalba que ser inteligente va a ser como te acordás del jugador supuestamente africano que tenía equipo y que quería venir con Guatemala y al final ni era guatemalteco a la gran si vos este cuate cómo se llamaba ya no me acuerdo pero algo así vas a ser mi tema y luego dice que mis videos son pajas la verdad yo insisto se me ha dado de puy tu cul yo estoy insistiendo luego dice que mis videos son pajas y promocionaba un jugador ahí puy chicas que sí ya me recuerdo no tenía equipo y la historia era que lo habían confundido a él con un jugador que se llamaba igual vamos sí y lo ficharon en un equipo pensando que era en un buen equipo de Turquía no recuerdo que fue fíjate así vamos a ser nosotros y con raíces guatemaltecas mi pregunta es como el cuate dijo voy a fingir que tengo raíces guatemaltecas ay Dios mío imagínate que imagínate que que lo hubieran llamado selección solo así a la gran no se hubieran pasado con Nicaragua no hombre ya en la copa oro ya hubieran dicho miren tienen que perder puntos porque alinearon a este a este tal vez ni hubiéramos jugado copa oro sí bueno en la fecha que lo querían cuando estaba Marini creo que ni habíamos clasificado porque nos eliminó en ese entonces Guadalupe pero sí no hubiéramos asentido de la liga de naciones probablemente sí o sea más catastrófico bueno muchachos bueno muchas muchas gracias por haber estado Román dice ya el domingo cambia la hora en Estados Unidos y será una hora de diferencia en la mayoría de los estados sí yo creo que por eso lo sacaremos a las seis muchachos Perry gracias por haber estado y será hasta la próxima les saludo Fabricio Guzmán del canal Fútbol Get Sal junto con Cristian Guzmán y también Josué Mérida del canal Fútbol Chilero nos despedimos de este Hablemos de Fútbol será hasta la próxima Dios me lo bendiga nos vemos chau chau no me quedo atrándose siempre me adelanto amo lo que hago con